¿Vemos ahí? Erika, ayúdame, confesión. A ver, una vez una sola mujer dulce y amable en mi brazo, el vuestro pulido se apagó sobre el denso fondo de mi alma. Ese recuerdo no ha falecido. Era tarde, al igual que una medalla nueva, la lluvia llena apareció y la solenidad nocturna como un río. Sobre París dormido se extendía. Los gatos, por debajo de las puertas de coches, deslizabanse furtidos. El oído del ancho del acecho, como sombras caras, nos seguía despacio y de súbito, en medio de aquella intimidad abierta en la luz palia. No vamos a encontrar con el mismo, con la misma idea, ¿No? No está, está un gato, no un perro. En este caso sombrío, vacilante, pálida, ángel, que en este caso se refiere a la mujer, no a un ángel en especial, ¿Sí? Y en esa idea nos va mostrando una serie de símbolos, ¿No? Y de palabras relacionadas con lo mismo. Gracias. Este es Malarme, ¿No? Ahí, por favor, ayúdame, Randy. le puedo acercar un poco más por favor y a ver una negra por el demonio sacudía quiso en un niño triste gustar de nuevos frutos criminales bajo su veste agujereada esta voraz prepara sus trabajos astutos con su vientre comparados airosos pezones y allá donde la mano no consigue ascender eleva el golpeo sordo de sus tacones como una rara lengua torpe para el placer contra la desnudez miedosa de gacela que tiembla sobre el dorso como un gran elefante enajenada aguarda y se admira y encela y ríe con sus dientes ingenuoso ingenuos al infante y entre sus piernas donde víctimas se acuesta bajo la crin la negra piel abierta al azar le extraña boca su paladar manifiesta pálido y rosa como un caracol del mar de mar igual no en este caso comienza diciendo negro no blanco igual niño triste obviamente en la parte de acá la sensualidad y el erotismo lengua desnudez caracol y algo más pero vamos nos falta uno más el principal que en este caso es berlay que en este caso se acuerda desnudez caracol caracol Gracias. 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 Yo soñaba. Yo soñaba su pompa imperial, la Persia astrológica y el Fausto Papal, y de Saardanapalo, el lujo oriental. Me enseñó Helio Gabal las turbias violencias con ardientes músicas y fuertes esencias, todos los arenes de las decadencias. Gracias. Viva aún la locura de mi calentura. Me aplasta el vivir mediocre y amargo. Y voy olvidando mi bella locura, no sé en resignarme mucho, sin embargo. Una vez acabala. Sea lo grandioso, ya está muy distante, lo vulgar, lo lindo, me burla. En concreto, yo siempre he odiado la rima asomante, la mujer bonita y el hombre discreto. Ya. Listo. Igual. Entonces tenemos la misma posibilidad de pompa de, en este caso, Persia, Fausto, que tiene que ver con el libro de Goethe, Sardanapalo, el yogávalo. ¿No? Que en este caso tienen que ver con los pecados capitales, ¿no? El yogávalo significa ser glotón. Bela locura. Igual, mujer bonita y, en este caso, lo vulgar, yéndose en contra de lo que ahí estaba establecido en ese momento. ¿Sí? Podemos concluir entonces lo siguiente sobre estos autores. Podemos concluir entonces lo anterior. Gracias. ¿Qué fueron en este caso los que influenciaron en el modernismo latinoamericano y en el ecuatoriano? Gracias a los viajes de Europa de Rubén Darío y la parte de la generación decapitada. Las palabras simbólicas que destacaban significaban una rebeldía en contra de la religión católica por la cercanía que estaban con el gobierno francés, en este caso la religión, y por eso se enfocaron, ¿no? Y aquí están los cuatro nombres, ¿no? En este caso son Charles Baudelaire, Paul Berlein, Artur Rimbaud, Artur Rimbaud y Estefane Malar. Si una de las características era la musicalidad, ¿nos podríamos encontrar con versiones musicales de sus poemas? Gracias. En la actividad que tendrán que hacer hasta el día viernes, en este caso con las características, se les incluirá una imagen de algunos de los poemas, de los ejemplos de algunos autores. Y lo único que tienen que hacer es subrayar o pintar de alguna manera los, los, las palabras que en este caso ustedes distinguan o crean que son palabras símbolos, ¿no? Tal como se ha hecho en las actividades en clase, ¿sí? Para entender si es que lograron, en este caso, dilucidar o deducir este tipo de ejemplos. Dicen eso, eso también copiamos, ¿no? Ya con esto nos introduciríamos en los autores latinoamericanos, ¿no? Sí, de eso sí vamos a exponer a detalle su vida, ¿no? Porque eso es lo que tenemos nosotros que ver, tanto los autores latinoamericanos como los ecuatorianos. Aquí nomás es a grosso modo de los cuantos. Lisen, ¿cómo dijo que se llamaban esas palabras? Palabras símbolos. Sí, por favor. Sí, por favor. Gracias. 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 Para terminar vamos a ver un ejemplo musical de sus obras, ¿no? En este caso La Siesta del Fauno de Estefane Malara, musicalizado por Claude Buzzi. Gracias. ¿Sí? Nadie me dice nada ni me afirman con la cabeza. Sí, sí, me dice. Sí, sí, me dice. Sí, sí, me dice. Sí, me dice. Sí, sí, me dice. Esto creo que con 10 minutos será suficiente. ¿Qué características tiene un fauno? ¿Qué características tiene un fauno? Sí, entonces esa era la característica. Así escribían estos autores y así hemos visto los ejemplos. Sí, pero va a significar mucho, ¿no? Bueno, la forma como licenciosa, como vivían, era por la forma que terminaron influyendo en los ecuatorianos, ¿sí? Y en Rubén Darí, ¿sí? Sí, porque en este caso los cuatro de la generación decapitada también tuvieron una forma muy licenciosa de vivir. Y, bueno, no se reunían, al igual que en este caso el Chávez Baudelaire sí hacía reuniones con los demás poetas y con otros artistas. En esas reuniones sí terminaban en este caso en una serie de festividades en este caso para poder un poco graficar cómo eran las reuniones. En esa película que yo les digo, ahí se grafica un poco de esa reunión y porque en un momento de la, de la historia llegan a hablar sobre la relación que tenían con Maudelaire. Ya descargaron el segundo libro de Lovecraft. Voy a mandar al chat de una vez, ¿no? Para que con eso terminemos, ¿no? Para mí no me funcionaba. Ya, eso voy a, por eso mismo les preguntaba para poner en el chat general ahorita. Porque el otro sí les dice descargar la anterior semana. Gracias. 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 Para ayudar con eso vamos a escuchar el audiolibro. La primera parte. Tenemos todavía diez minutos. Gracias. ¿Vemos o nos vemos ahí? Sí, se ve el diseño. El color que cayó del cielo De Howard Phillips Lovecraft Primera parte Al oeste de Arkham, las colinas se hiergan selváticas. Y hay valles con profundos bosques, en los cuales no ha resonado nunca el ruido de un hacha. Hay angostas y oscuras cañadas, donde los árboles se inclinan fantásticamente, y donde discurren estrechos arroyuelos que nunca han captado el reflejo de la luz del sol. En las laderas menos agrestes hay casas de labor, antiguas y rocosas, con edificaciones cubiertas de musgo, rumiando eternamente los misterios de la nueva Inglaterra. Pero todas ellas están ahora vacías, con las amplias chimeneas desmoronándose y las paredes pandeándose debajo de los techos a la holandesa. Sus antiguos moradores se marcharon, y a los extranjeros no les gusta vivir ahí. Los franco-canadienses lo han intentado, los italianos lo han intentado, y los polacos llegaron y se marcharon. Y ello no es debido a nada que pueda ser oído, o visto, o tocado, sino a causa de algo puramente imaginario. El lugar no es bueno para la imaginación, y no aporta sueños tranquilizadores por la noche. Esto debe ser lo que mantiene a los extranjeros lejos del lugar, ya que el viejo Amy Pierce no le ha contado nunca lo que él recuerda de los extraños días. Amy, cuya cabeza ha estado un poco desequilibrada durante años, es el único que sigue ahí, y el único que habla de los extraños días, y se atreve a hacerlo, porque su casa está muy próxima al campo abierto, y a los caminos que rodean a Arca. En otra época, había un camino sobre las colinas, y a través de los valles, que corrieron en Miss Recta, donde ahora hay un marchito erial. Pero la gente dejó de utilizarlo, y se abrió un nuevo camino, que daba un rodeo hacia el sur. Entre la selvatiqués del Edial, pueden encontrarse aún huellas del antiguo camino, a pesar de que la maleza lo ha invadido todo. Luego, los oscuros bosques se aclaran, y el erial muere a orillas de unas aguas azules, cuya superficie refleja el cielo y reluce el sol. Y los secretos de los extraños días se funden con los secretos de las profundidades, se funden con la oculta erudición del viejo océano, y con todo el misterio de la primitiva tierra. Cuando llegué a las colinas y valles, para acotar los terrenos destinados a la nueva alberca, me dijeron que el lugar estaba embrujado. Esto me dijeron en Árgamo, y como se trataba de un pueblo muy antiguo, lleno de leyendas de brujas, pensé que lo de embrujado debía ser algo de las abuelas, habían susurrado a los chiquillos a través de los sitios. El nombre de Marchito Arial me pareció muy raro y teatral, y me pregunté cómo habría llegado a formar parte de las tradiciones de un pueblo purita. Luego vi con mis propios ojos aquellas cañadas y laderas, y ya no me extrañó que estuvieran rodeadas de una leyenda de misterio. Las vi por la mañana, pero a pesar de ello estaban sumidas en la sombra. Los árboles crecían demasiado juntos, y sus troncos eran demasiado grandes, tratándose de árboles de Nueva Inglaterra. En las oscuras avenidas del bosque había demasiado silencio, y el suelo estaba demasiado blando con el húmedo musgo y los restos de infinitos años de descomposición. En los espacios abiertos principalmente, a lo largo de la línea del antiguo camino, había pequeñas casas de labor, a veces con todas las edificaciones en pie, a veces con solo un par de ellas, y a veces con una solitaria chimenea o una derruida bodega. La maleza reinaba por todas partes, y seres furtivos susurraban en el subsuelo. Sobre todas las cosas, pesaba una rara opresión, un toque grotesco de irrealidad, como si fallara algún elemento vital de perspectiva o de claro oscuro. No me estuvo raro que los extranjeros no quisieran permanecer ahí, ya que aquella no era una región que invitara a dormir en ella. Su aspecto recordaba demasiado el de una región extraída de un canto de horror. Pero nada de lo que había visto podía compararse, en lo que a desolación respecta con el marchito ariano. Se encontraba en el fondo de un espacioso valle. Ningún otro nombre hubiera podido aplicársele con más propiedad, ni ninguna otra cosa se adaptaba tan perfectamente a su nombre. Era como si un poeta hubiese acuñado la frase después de haber visto aquella región. Mientras la contemplaba, pensé que era la consecuencia de un incendio. Pero, ¿por qué no había crecido nunca nada sobre aquellos cinco acres de gris desolación, que se extendía bajo el cielo como una gran mancha corroída por el ácido entre bosques y campos? Discurre en gran parte hacia el norte de la línea del antiguo camino, pero invade un poco el otro lado. Mientras me acercaba, experimenté una extraña sensación de repugnancia. Y sólo me decidí a hacerlo, porque mi tarea me obligaba a ello. En aquella amplia extensión no había vegetación de ninguna clase. No había más que una capa de fino polvo o ceniza gris que ningún viento parecía ser capaz de arrastrar. Los árboles más cercanos tenían un aspecto raquítico y enfermizo, y muchos de ellos aparecían agostados o con los troncos podridos. Mientras andaba apresuradamente, vi a mi derecha los derruidos restos de una casa de labor y la negra boca de un pozo abandonado, cuyos estancados vapores adquirían un extraño matiz al ser bañados por la luz del sol. Hasta ahí nomás lo que podemos avanzar hoy día. Mañana avanzamos con los demás de la lectura para que ayudarles con la actividad que tienen hasta el día miércoles. Listo chicos, nos vemos mañana. Les pongo en el chat igual el audiolibro.